Primer Amor Nunca se olvida, y te lo dicen los grillos La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con sus trenzas la niña, jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo, de una ilusión Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo, de una ilusión El primer amor Primer amor La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con sus trenzas la niña, jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recorde a mi primer amor, sus besos, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo, de una ilusión El primer amor Primer amor nunca se olvida, primer amor del corazón Primer amor triste recuerdo, de una ilusión El primer amor, el primer amor 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 Gracias.